Tengo conocimiento de que haya conflicto ahí, hay muy buena relación entre todos los legisladores de Morena. Puede haber algunas diferencias, es normal, pero así de que hay un choque y eso, no. En ese sentido, ¿cuándo el Ejecutivo ya tendría los nombres o los daría a conocer? Sí, pues la próxima semana es 31, el jueves es 31 y antes de eso estaríamos dando a conocer los cinco nombres.